Otra, otra noche, otra Con la tinta, con la tinta Otra, otra noche, otra ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video Pues aquí tenemos una noche de fiesta en la casa Y Laura Bozzo sorprendió a todos mientras bailaba Aquí podemos ver como está bailando con Albert Y después llega Luitingo a bailarle muy pegadito Ahí lo podemos ver Obviamente sabemos que es de broma, de fiesta, de juego Pero bueno, Laura anda muy feliz, muy cooperativa Bailando en esta fiesta de disfraces Déjame saber en los comentarios por quién estás votando Para que se vaya el día de mañana Recordemos que un integrante de todos los que están aquí Mañana abandonará la casa Sin más no olvides suscribirte al canal Dejar tu like en este video Y compartirlo con todos tus amigos No olvides suscribirte al canal No olvides suscribirte al canal